Nélida Sereno está en línea, Nélida es precandidata en segundo término por el Frente de Todos. Nélida, Rodolfo y Claudio te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Rodolfo, Claudio, ¿cómo están? Bien, sabemos que eso se escucha, habrás percibido que estábamos con el temporal un poco atrasados. Así es, y bueno, hay cosas más, o sea, importantes, ¿no? Que dar difusión y demás, necesitábamos agua en el campo, pero bueno, ha venido agua y algo más, ¿no? Realmente mucho viento y bueno, todos los problemas que ocasiona. Correcto, pero la producción no se detiene en el campo. Así es. Nélida, ahora como candidata, como precandidata a concejal en segundo término por el Frente de Todos, bueno, básicamente último día de campaña, un poco queremos su evaluación sobre lo que ha sido esta experiencia. Bueno, la verdad que vamos terminando en el día de hoy, ya tenemos el cierre, a las 17 horas en el Club Defensa, acá en la Avenida Rivadavia, y creo que, considero que es una linda experiencia, un grupo de gente que hemos integrado un equipo muy importante, toda gente de trabajo, y la verdad que nos hemos dedicado todos estos días a visitar a distintos vecinos, distintos barrios de Tandil, a empresas de Tandil, a las zonas rurales, Caso Gardei, Planumancia, Fulton, Vela. Así que tenemos realmente muchos pedidos, ese diálogo tan fructífero que es el mano a mano con la gente, donde uno verdaderamente se nutre y salen a la luz más que nada distintas necesidades. Así que, bueno, con muchas ganas de llegar a este día domingo, donde estos vecinos de Tandil decidirán, dentro de las 13 listas que se presentan en nuestra ciudad, nosotros fundamentalmente hacemos hincapié en cinco temas que consideramos fundamentales, como son la producción y el empleo, impulsar, tratar de impulsar, de llevar adelante, de acompañar al municipio en políticas que acompañan el desarrollo de la producción, la generación de empleo a través de la misma y el desarrollo de nuestras industrias de Tandil, que por suerte estos días, tanto en el parque industrial, las empresas que hemos visitado, como aquellas que están fuera de él, empezamos a notar una reactivación. ¿Y dónde es lo primero que se nota? Porque hay una necesidad de incorporar nuevos empleos, nuevo personal. Entonces, realmente vemos que todo este trabajo que está llevando adelante la provincia de Buenos Aires, con mucho esfuerzo, puesto el énfasis en la producción, en un modelo productivo, generador de trabajo, despacito empieza a arrancar. Bien, estamos conversando... Y esto realmente es una satisfacción. Muy bien, estamos conversando con Nélida Sereno, del Frente de Todos, precandidata en segundo término, bueno, una mujer vinculada, forma parte de la conducción de Federación Agraria Argentina, también con una gran trayectoria aquí en la ciudad de Tandil. Nélida, un poquito su historia, ¿dónde nació, cuándo llegó a Tandil? Nací en Entre Ríos, en San Salvador, una localidad muy cerca de Concordia. Vengo de familia agropecuaria, mis abuelos, mis padres, hoy mantenemos nuestra explotación agropecuaria, es ahí en nuestro campo, en Colonia Santa Margarita. ¿Qué se produce por ahí? ¿Cómo? ¿Qué se produce por ahí, en aquella zona? Es agrícola ganadera, y sobre todo la principal producción de la zona es la arrocera. Ajá, me parecía. Sí. Y bueno, llegué en el año 88, porque me casé con un tandilense, y bueno, aquí estoy radicada, fui docente en la escuela número uno, muchos años, y formé mi familia, tengo una maravillosa hija, ya a punto de regresar y seguir sus pasos por la universidad. Muy bien. Nélida, y en lo que tiene que ver justamente con antecedentes en la política, no, pero sí mucho de militancia dentro de la Federación Agraria. Exacto, la verdad que sí, a veces me dicen, bueno, llegaste a la política, y sí, uno la veía a la política desde otro ámbito, desde el gremialismo agropecuario, y siempre hemos tenido contacto con distintos sectores de la política. Este, esto nos llevó a conocer y a tener contacto con muchísima gente en distintos ámbitos, sobre todo a nivel provincial y nacional, ¿no? Y bueno, hoy vamos a tratar de toda esa experiencia, poder llevarla adelante, como te decía anteriormente, en esos ejes centrales, que son la producción, la salud, la vivienda, la educación y el cuidado del medio ambiente. Damos prioridad a determinados temas y, obviamente, a todos los temas que lleguen, ¿verdad? Y que uno tenga que tratar de trabajar desde un consejo del liderante. Bien, y seguramente ha de haber aprendido mucho de la cuestión política, del compromiso de su gran compañero de vida, que fue Rubén Lusich, ¿no? Sí, bueno, eso también, ¿no? Con Rubén, una persona muy dedicada al trabajo, uno muy creativa, la verdad que nos enseñó que siempre a través del trabajo llegan las conquistas. Y se aprende, se aprendió mucho y, bueno, todo eso queda, todo eso son aportes que uno va a tratar de llevar adelante. Nelly, dale, agradecemos esta charla aquí con la radio, con el canal del ECO, sabemos de la calidad de persona que usted es, así que le deseamos lo mejor en esto nuevo que está emprendiendo. Bueno, muchísimas gracias. Quiero rescatar, sobre todo, el respeto con que se ha llevado adelante esta campaña. Yo siempre digo que para que te respeten hay que respetar al otro. Y realmente fue una campaña de ese estilo. Los felicito a ustedes también por lo de ayer, la presentación de los distintos candidatos. Fue un programa muy visto y que también dio su fruto. Así que muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Nelly Dacerino, entonces, precandidata en segundo término, aconsejal por el Frente de Todos.